Tu departamento en la playa te está esperando. Disfruta de este exclusivo departamento a la orilla del mar, totalmente equipado. Con dos habitaciones y una master room, podrás convivir con familia y amigos cómodamente. Disfruta de la terraza techada, alberca y todas las habilidades que esta propiedad tiene para ofrecerte. No esperes más y contáctenos para más información.